Wake me up, mmm, and before you go go, interesting, challenge, challenge, pack, no, no, to stop our invasion, no, please stop the invasion, mire señor marciano, también aprendimos inglés, quiero ver, a ver si es cierto, ustedes dependen, tampoco nos han conquistado, por mi ejército de marcianos, y sus rayos ultra, ignorantes nocivos, si, ya vimos sus efectos en la tele y en la radio, muchos comerciales, cuales, los de la política, de los partidos, o los normalitos que prometen o faltan, de meses sin intereses, hey, de eso no tuvimos nada que ver, no me echen la culpa, ok, mejor enséñenme que saben inglés, y bailadito para no aburrirme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú amas la luz del corazón, póndeme Y verás como así que sabrá iré Esto ha sido todo, lo hicieron muy bien Y aquí terminan las clases lengues Esto ha sido todo, this is the end Y aquí terminan las clases, my friends Ha llegado la hora de aprender y ves Ha llegado la hora de aprender y ves Si tú amas la luz del corazón, póndeme Y verás como así que sabrá iré Ha llegado, ha llegado a mirar Ha llegado la hora de aprender y ves Si tú amas la luz del corazón, póndeme Y verás como así que sabrá iré Ha llegado, ha llegado a mirar Ha llegado, me aprende y ves Ha llegado la hora de aprender y ves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!